Será el sábado, el día que la comunidad musulmana finalice su mes sagrado. Una celebración que llega con el rezo colectivo del fin del ramadán, la musala. Y el dispositivo puesto en marcha por la ciudad ha estado trabajando para que esté todo preparado. Llevamos ya casi toda la semana trabajando para dejar esto lo mejor posible. Tanto todos los servicios que corresponden a la Consejería de Servicios Urbanos, tanto la Federación de Vecinos, las Brigadas Verdes, Ángel y César con la Seguridad, Plan de Empleo, TRAXA. Ya solamente quedan ultimar detalles como extender las alfombras. Sí, ahora mismo está todo preparado, nada más que para mañana por la mañana, desde las Brigadas Verdes, la Federación de Vecinos pone las alfombras, porque con el viento hoy sería imposible porque se irían. Y bueno, en principio está todo preparado, todo organizado, como todos los años suele ocurrir. La preparación ha sido perfecta, ha sido una coordinación, como dice Ángel, totalmente en acuerdo a los requerimientos que hacía falta. Y bueno, sí es verdad que los últimos días las Brigadas Verdes han hecho una labor impresionante y por parte nuestra también agradecer a todos los que han colaborado para que mañana todo esto salga perfectamente. Un duro trabajo para poder celebrar en comunidad este momento tan esperado.